Es evidente que Castilla y León va a crecer por debajo de lo que lo va a hacer España, dos décimas menos. España crecerá en el año 2024 un 2,5%, mientras que Castilla y León lo hará en el 2,3%. Pero ya les recuerdo que en el año 2023 creció cinco décimas menos, nos quedamos por debajo del crecimiento medio nacional. España creció un 2,5% y Castilla y León un 2%, como les digo, por debajo de la media nacional. Y también quiero hablarles dos datos de la tasa de paro de la que tanto pecho saca el señor Mañueco. Funcas certifica que el descenso anual de dos décimas que tuvimos en el año 2023 se debió exclusivamente a la bajada de la población activa de nuestra comunidad. Que les recuerdo, estamos cinco puntos por debajo de la media nacional, en un contexto de declive poblacional que sufre nuestra comunidad autónoma desde hace décadas. Y que Mañueco ni pone remedio ni pone solución. Esta es la situación real de nuestra comunidad y los datos que, como le digo, tapan las mentiras y las falacias del señor Mañueco.